Y volvemos a hablar del tema excluyente de esta jornada, y es la clasificación de Uruguay al Mundial de Rusia 2018, clasificación directa. Sigan los festejos y vamos a ver cómo analiza estas eliminatorias la AUF. Estamos con el presidente justamente, Wilmar Valdés. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Bueno, felicitaciones, también nos sumamos al saludo de charquero de hoy por toda la gestión. Y bueno, ¿y cómo se vivió? Bueno, a ver, por supuesto que fue un momento de mucha felicidad primero se vivió con tranquilidad en la previa porque sabíamos que había grandes chances de ir directo al Mundial. Y después, bueno, con el resultado del partido, con el estadio lleno, la gente como disfrutó, los jugadores como pudieron festejar, creo que fue una fiesta redonda, ¿no? Y bueno, fue algo histórico que debemos valorar en su medida. Económicamente la AUF también, ¿no? 10 millones de dólares. Claro que la AFA decía, si no llega a entrar a Argentina, el costo es una debacle. Para la AUF, el ingreso, ahí va, esos 10 millones, ¿es una bocanada de oxígeno clave en este momento? ¿O en realidad no tanto? Sí, yo decía anoche en algunas preguntas que me hacían, que bueno, que por supuesto que uno lo primero que dice, bueno, son tantos millones. Pero creo que un Mundial, y más para un país como Uruguay, tiene también otros aspectos y otras características. O sea, como no se mide solo en plata. Y vale la pena realizar. Yo creo que un Mundial, para un país como el nuestro, es un gran estado de ánimo. Es decir, el espíritu de todos se eleva. Ya empezamos a vivir la previa del Campeonato del Mundo. Después, a medida que se vaya acercando, más aún. Y creo que, bueno, que es muy importante también, digo, para lo que uno vivió en el estadio, la familia, los niños, yo siempre recalco, digo, que bueno, que, a ver, mi generación, tengo 52 años y el Mundial de Sudáfrica significó mucho, porque por lo menos mi generación vivía de los recuerdos, de la historia. Nunca, por lo menos, vimos a Uruguay. Yo del primer Mundial que recuerdo es el año 74, donde fue muy mal. Y después vivimos de fracaso en fracaso. Entonces, el Mundial de Sudáfrica, particularmente, lo vi muy especialmente, porque en ese momento tenía un hijo de 10 años, que hoy ya tiene 17 años. Claro, pero esa generación está de fiesta con la selección. Sí, bueno, pero por eso, por eso, eso es lo que recalco. Por eso es tan importante. Inclusive, fue la selección que más recaudó, que más entradas vendió de local, fue la uruguaya, la eliminatoria. Sí, sí. Esta, en promedio, es la selección de Sudamérica que recaudó más. También ayer decía, un dato importante, un dato no menor, que creo que más de un tercio de lo que significa la población de Uruguay, fue al estadio. Es decir, si uno suma las entradas, andamos en el medio millón de personas. Lo que demuestra que a la selección la va a ver otra gente que... No son solo los futboleros de fin de semana. Bueno, lo que decía anteriormente, es decir, la familia, los niños. Gente de interior abundante. Sí, ayer era impresionante la cantidad de hombres que llegaba del exterior. Que entra por ahí, por el Parque de los Aliados. Es una foto muy particular ver todos los ómnibus estacionados. Por ahí, por el velódromo, la cancha de Miramar. Todos esos ómnibus que transportan gente del interior. Creo que... Yo siempre digo una cosa, digo, el fútbol es de la gente. Es decir, el fútbol es de la gente. Creo que todos a veces los dirigentes somos un poco vanidosos. Los jugadores también, los técnicos también. Pero si en el Uruguay no existiera esa pasión en el pueblo, en vivir como se vive, en ir al estadio, en pagar el cable para ver el fútbol nuestro de cada día, no sería lo que es. En tirarle la pelotita al Botija cuando es chico, ¿no? Y ahí empieza un poco la fábrica de jugadores que somos. Exactamente. Yo ya digo, creo que esto se vive, o por lo menos yo particularmente lo vivo de esa forma. Yo no quiero seguir hablando de plata porque hay otras preguntas sobre fútbol, pero simplemente una chiquita, porque recién venía a la conferencia del maestro Tavares, no hay un sponsor detrás. Esto fue un problema, fue un conflicto en su momento. La AUF tenía que salir a vender a la selección. ¿Qué tan interesante ahora se plantea esta etapa ya clasificada en el Mundial para la búsqueda de sponsor, que justamente ahora es la AUF quien es dueña de eso? No, nosotros ya hace mucho tiempo, desde el principio de año, venimos haciendo un trabajo profesional. No lo hemos publicitado porque todavía no se han llegado los acuerdos, pero hay tres, cuatro empresas que prácticamente estamos a punto de llegar a un acuerdo. creo que esto de anoche reafirma lo importante que es la selección nacional, no solamente para el fútbol, sino como les decíamos, digo, para el país. Sí, además recupera ese concepto de marca que hoy tiene, además potenciada por tener figuras como Suárez y Cavani, vale mucho la selección, pero tiene lo otro esencial que vos marcabas antes y es lo que implica esta recuperación del fútbol uruguayo para las siguientes generaciones, para la gente. Había personas, vos destacabas por eso lo del 2010, que pensaban que nunca más Uruguay iba a volver a ser competitivo, que podía ser algo aislado, pero que mantenerse era algo que ya no íbamos a poder conseguir y esta selección lo ha logrado. Habría que ver cómo trasladarlo también a los clubes y al resto del fútbol, ¿no? No, yo creo que, a ver, primero al resto del fútbol se traslada inmediatamente en virtud de que la selección nacional, los ingresos que genera, más allá de pagar el presupuesto propio, que significa mantener un proceso de esta naturaleza, es el único recurso que tiene la posibilidad, la AUF, de volcar hacia el fútbol nuestro de cada día. Y además es el único recurso que es realmente democrático, democrático. ¿Por qué? Porque los derechos de... Lo que cobran los clubes por derecho a televisión, digo, hay diferencias entre clubes menores, o clubes en desarrollo, y clubes grandes. Lo que genera la selección nacional y lo que se distribuye por reglamento, se distribuye en partes iguales. Ahí no hay ni chicos ni grandes. Y por eso, digo, nosotros siempre hemos defendido este concepto y hemos defendido lo importante y seguimos defendiendo lo importante que es vender bien nuestros productos desde la Asociación Iguala de Fútbol. ¿Por qué? Porque eso, es decir, se vuelca democráticamente, como nada, en nuestro fútbol local. Yo pensaba igual un poco más en intentar que los clubes, los grandes, y por qué no otros también, vuelvan a tener un mayor protagonismo a nivel internacional como está teniendo la selección. Bueno, a ver... Ser competitivos en ese sentido. El tema ahí, digo, es más profundo, digo, porque Uruguay es un país que es netamente exportador de futbolistas. Y si hoy, perdón, ayer, pudimos disfrutar de un Valverde, de un Radio Ventancur, de un Matías Vecino, ya son muchachos que tienen 19, 20 años, o Vecino 24, 25, no recuerdo cuánto tiene Matías, pero son futbolistas que ya hace años que están jugando en el fútbol europeo. Entonces, ahí hay un tema más complejo, más de fondo que más complicado. Pero creo que esto es una gran inyección, como decía, no solamente económica, sino de espíritu, de ánimo, para todos los uruguayos. Y el maestro Tavares, que vos que lo tratás seguido, ayer mucha gente le agradecía, como cabeza del proceso y de equipo. Vos que lo más manejando, ¿qué virtudes le ves que, si capaz que con el tiempo lo terminaremos de valorar? Como diciendo, metido a Uruguay en cuatro mundiales de cuatro. Es increíble, ¿no? Bueno, yo, a ver, yo no preciso el tiempo. Yo ya hoy, ya hoy, y lo he manifestado muchas veces, aprecio y valoro lo que ha significado todo este proceso de selección, toda esta conducción, digo, decir, en todos sus aspectos. Porque, bueno, yo creo que hoy el proceso de selección nacional es un ejemplo. Es un ejemplo para todos. Hoy, en una sociedad, digamos que por ahí, digo, es compleja en algunos aspectos, hoy el mayor se respeta. Es decir, hoy botijas de 20 años respetan a una persona que tiene mucho más edad, como es el maestro. No pasa en todos los ámbitos de la sociedad hoy, lamentablemente, en Uruguay. Creo que ese es un valor a rescatar. Y hay que estar en el fútbol, sabe, que muchas veces los jóvenes de esa edad no respetan a los adultos, a sus propios técnicos. Es que yo voy más allá, no solamente en el fútbol. Y no solamente en el fútbol, no también. O sea, hoy la sociedad uruguaya, lamentablemente, esto es una opinión personal, digo, pero lo vivo y lo pienso, se ha perdido el respeto por la autoridad, se ha perdido el respeto por la policía, por un profesor, por un maestro. Sin embargo, la selección nacional, digo, demuestra otra cosa. Creo que deberíamos mirar incluso socialmente hacia ese lugar y desde ese punto de vista. Porque, bueno, hoy entra un pibe de 19, 20 años en una selección y entra de la mano de los mayores. Entra de la mano de un Luis Suárez, de un Cavani, de un Godín. Digo, asumiendo su rol, pero respetando también al que tiene experiencia, al que ya tiene una vivencia. Creo que eso es un valor realmente que debemos apreciar, debemos fomentar en todos los aspectos. Y eso también es motivo de satisfacción y de felicidad. El concepto de proceso, que inclusive ahora otros técnicos de otras elecciones que enfrentaron a Uruguay están viendo en el llamado proceso Tavares un modelo a seguir ellos mismos. Lo que pasa es que es inédito en el mundo. O sea, los uruguayos, bueno, está porque lo tenemos acá, pero es inédito en el mundo. No hay ninguna selección, a nivel de selección estoy hablando. Por ahí está Ferguson, en el Manchester United, pero a nivel de selecciones no existe ningún otro proceso que haya tenido la duración que tiene este que va a culminar por lo menos en esta etapa en el Mundial de Rusia con 12 años de conducción de la selección. ¿Y ahora cómo se planifica en el Mundial? ¿Cuáles son las siguientes instancias? ¿Esperar el sorteo pero mientras ya ir trabajando? No, ya tenemos... Los amistosos. A ver, el proceso de selección también tiene algo importante, es decir, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol también tiene ya una costumbre y un funcionamiento profesional que nos ha permitido también vivir estos momentos. En ese sentido, ya Uruguay tiene firmado dos partidos en noviembre contra Polonia que es una selección que acaba de clasificar. ¿Que va a ser el caballero de serie? Sí, una selección muy fuerte en Varsovia y también jugamos con Austria en Viena en el mes de noviembre. Después también tenemos pactado para el mes de marzo que es fecha FIFA. Tenemos pactado dos partidos en China con un callejón muy importante y bueno, seguramente habrán uno o dos partidos de despedida antes de la Copa del Mundo en el mes de mayo acá en Montevideo. Voy escuchando y me voy acordando de cómo eran algunas cosas antes, cuando no había amistosos, cuando hablábamos de la importancia de que se respetaran los ciclos, los contratos y no cambiar de técnico a mitad del río, etcétera y más y los resultados que daba eso y los resultados que daba lo contrario. No necesariamente tienen que ser 12 años del mismo técnico, hay ejemplos de buenos procesos como los de Alemania donde los técnicos duran mucho y se respetan pero era verdad al final todo eso. Yo creo que además uno tiene que analizar las características del país, por más que Uruguay tiene una rica historia, hoy el mundo ha evolucionado muchísimo y todos los países y el fútbol ha evolucionado muchísimo. Entonces la competencia es cada vez más dura. Entonces cuando vos tenés tan poca población en el cual tenés un límite de cantidad de futbolistas, por más que acá se juega muchísimo el fútbol y el fútbol infantil en ese aspecto es una base fundamental porque fin de semana a fin de semana juegan casi o más de 70.000 niños al fútbol. Es impresionante. Es impresionante. Pero de todas formas tenés un límite porque somos siempre tres millones y medio o un poquito menos incluso. Entonces la única forma que Uruguay tiene además de la rica historia de competir es estar ordenado, tener los objetivos claros, sino ante las potencias que tienen mucho recambio y que se pueden dar el lujo como en Sudamérica, en Argentina, en Brasil que andan mal y echan mano a otros futbolistas y recambian y realmente decírselo adelante y decir Uruguay no lo tiene. Entonces creo que el camino es este y por eso estamos también felices de ser parte de esta organización y bueno, de hoy por hoy estar festejando nada menos que algo histórico como es una clasificación directa al Mundial. Muy bien, Wilmar Vardez, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, como siempre, un gusto. Gracias. Y hoy más que nunca. Estamos contentos. Y felicitaciones también. Felicitaciones, buena jornada y a descansar un poco porque me imagino que estás con pocas horas de sueño. Se anota en la cara. Muy bien. Vamos a actualizar.